Si me niegas Cuesta el beso que se pide Vale más el que es loba Tengo tanta mercancía De un amor que me estrenaba Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mí desmaquillada Te use mi camisa de pillar Es tuyo el otro lado de esta cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro Que llegué a pensar que no existías